Este es el tercer video de esta serie Django, vamos a hacer la aplicación que están viendo en pantalla, es una aplicación muy sencilla, es una lista de tareas, pero vamos a hacer las típicas acciones crude, que es borrar datos, ver datos, eliminar y editar, no precisamente en ese orden, pero se entiende la idea. El producto es el que están viendo en pantalla, simplemente tenemos una interfaz o la parte del CSS o la parte bonita está hecha con Bootstrap, con lo cual tengo que mencionar que no es importante que hayan usado o sepan usar Bootstrap, realmente es muy fácil y la parte del Bootstrap va a estar hasta el final. Entonces vamos a hacer toda la aplicación y al final es donde la vamos a poner bonita, para la gente que se espanta, o al menos yo me solía espantar cuando veía un tutorial y decían que era Bootstrap, era para qué voy a ver Bootstrap si yo nunca he usado Bootstrap y ni siquiera sé qué es. Entonces simplemente es para hacer un pequeño paréntesis por si hay gente como yo. La aplicación es muy sencilla, tenemos aquí una pequeña vista, aquí tenemos ya dos objetos agregados a nuestra lista, podemos borrar, podemos editar y si damos clic aquí nos manda una ventana que es para agregar. Aquí podemos agregar algo como aprender Django o ver YouTube o lo que sea, vamos a dar enviar y se agrega este tercer objeto. Podemos editar por ejemplo este quédate en casa, aquí vamos a poner algo como un montón de signos de admiración, únicamente para que se vea que estamos editando esto, pulsamos editar y como pueden ver se cambia. Y para borrar pues presionamos este botón rojo y pues el objeto se va. Es muy sencillo, pero repito, nos sirve de práctica y es un muy buen proyecto si es tu primer proyecto en Django o tu primer proyecto web, es muy práctico, es como el hola mundo pero de programación web. Y bueno, eso sería todo por la introducción y vamos a comenzar. Como siempre abrimos nuestra terminal, me voy a dirigir al escritorio que es donde yo he estado trabajando y después voy a ir a mi carpeta que es proyectos Django, aquí donde tengo todos los proyectos que hemos creado. Y vamos a crear un nuevo proyecto, decimos Django-admin start project. Este proyecto lo vamos a llamar proyecto 1 porque estos son tutoriales, entonces es nuestro primer proyecto, vamos a dar enter. Nos movemos dentro de este proyecto, entonces aquí decimos cd y vamos a crear nuestra aplicación. Decimos python manage.py start app y el nombre que le vamos a dar será todo, vamos a dar enter y vamos a abrir nuestro proyecto y nuestra aplicación en un editor de texto. Si recordamos, lo primero que hacemos siempre es instalar nuestra aplicación, voy a hacer esto un poco más a la derecha, decimos proyecto 1, vamos a settings.py y aquí damos enter y agregamos en esta lista, decimos todo, ponemos la coma y guardamos, después abrimos urls, aquí decimos include y vamos a ir a path, esto lo vamos a dejar vacío para que sea nuestra ruta por default, include, abrimos paréntesis, después comillas, en las comillas vamos a poner todo.urls. Terminamos con la coma, podemos guardar el archivo y lo podemos cerrar y ya no vamos a trabajar más con proyecto 1, después en todo vamos a crear el archivo de urls.py, decimos new file, guardamos y si recordamos tenemos que darle el nombre de urls.py aquí decimos from django.urls.py y creamos nuestro diccionario que es urlpatterns y de momento lo vamos a dejar vacío, será una lista vacía, ahora abrimos models.py y aquí un pequeño tip y es que normalmente, bueno es tip y es únicamente comentándoles la manera en la cual yo hago las cosas, tengo aquí que advertir que mi modo no siempre es el mejor pero pues es lo que intento compartir, cómo yo sé hacer las cosas y si les funciona adelante, si no únicamente pues escúchenlo y pues busquen otra manera que les acomode a ustedes, no quiere decir que mi manera de hacer las cosas sea la correcta. Un pequeño paréntesis ahí y cuando yo creo una aplicación, una aplicación web, en especial Django, siempre yo comienzo con los modelos, siempre que vamos a crear una aplicación vamos a comenzar con nuestros modelos, vamos a diseñar nuestra base de datos. En este caso nuestra aplicación es muy sencilla y únicamente vamos a tener una tabla con una columna, pero es buena práctica irnos como acostumbrando a esto, al menos así es como yo lo he aprendido y pues intento compartirlo. Entonces vamos a escribir class que va a ser nuestra tabla, nuestra tabla o nuestro modelo se va a llamar tarea y aquí vamos a heredar de models.model y vamos a tener únicamente un campo que será tarea y este será models.chartfield y vamos a dar una validación de max length y vamos a poner 100 y después vamos a decir dev str, decimos self, ponemos dos puntos y únicamente escribimos return self.tarea para saber qué tarea estamos agregando. Aquí déjenme cerrar esto, vamos a guardar y vamos a ir a nuestra terminal. En nuestro terminal, si recordamos del video anterior, siempre que nosotros modificamos models.py lo que hacemos aquí es hacer las migraciones, escribimos python manage.py y vamos a decir make migrations, damos enter, aquí automáticamente se crea la migración, el 001 y ahora ya podemos ejecutar nuestro comando de manage.py migrate y se nos crean todas las tablas que Django tiene por nosotros. Y también junto con esto vamos a crear nuestro super usuario, decimos python manage.py, create super user, damos enter, el nombre de usuario le voy a poner Tony, correo electrónico vacío, contraseña 123, 123 y pum. Vamos a correr nuestro servidor, python manage.py run server y vamos a abrir nuestro navegador. En nuestro navegador vamos a ir al sitio administrativo, vamos a ingresar con las contraseñas que nosotros creamos y aquí obviamente para poder ver nuestro modelo tenemos que registrarlo, vamos a admin.py y si recuerdan para registrarlo lo que hacemos es decir from.models para poder accesar a este archivo, queremos importar la clase que tenemos que es tarea, ahora podemos escribir aquí admin.site.register para registrar nuestro modelo al sitio administrativo y escribimos tarea, que tarea es el nombre de esta clase que es la que estamos importando acá. Vamos a guardar y una vez más en nuestro navegador vamos a actualizar y ya podemos ver nuestra tarea. Vamos a dar clic y vamos a agregar tareas directamente desde el sitio administrativo. Vamos a agregar una tarea como ir al gym, vamos a guardar, ir a la escuela. Simplemente son objetos para poder mostrarlos en nuestra vista. Aquí algo como quédate en casa y guardamos. Tenemos tres objetos, pueden ser los que ustedes quieran, únicamente es para tener algo en la base de datos. Y lo que vamos a hacer ahora será ir a views.py y vamos a comenzar a crear nuestra vista. El primer objetivo de esta aplicación es poder mostrar esos objetos de nuestra base de datos. Vamos a importar nuestros modelos a nuestra vista porque los vamos a utilizar. Decimos from.models, lo mismo que hicimos aquí en el sitio administrativo, from.models import tarea. Y después vamos a crear nuestra vista, como ya lo hemos hecho muchas veces, decimos dev. Esta vista la voy a llamar home porque es la vista principal, entre paréntesis request y vamos a decir return render request. Y aquí vamos a tener un html que será to do, después home.html. También a esto vamos a pasarle un contexto, vamos a crear el contexto de una vez. Lo podemos dejar vacío, no pasa nada. Y ups, aquí guardamos. Vamos a ir a urls.py para crear la url a esta vista. Escribimos path. Vamos a dejar vacío esto y vamos a decir views.home. Y le vamos a dar un name de home. Si recordamos tenemos que importar views. Escribimos, ups, y escribimos from.importviews y podemos guardar. Ahora vamos a crear nuestro template y nuestro html o básicamente nuestro html. En to do damos clic derecho, new folder. Este folder lo llamamos templates. Dentro de templates creamos un nuevo archivo. Perdón, todavía no. Creamos un nuevo folder que vamos a llamar to do, que tiene que tener el mismo nombre que nuestra aplicación. Y ahora vamos a crear nuestro template. Nuevo archivo, lo guardamos. Vamos a crear home.html. Y home únicamente será lo básico. Aquí decimos html. Tengo la estructura. Aquí vamos a poner to do app. Vamos a poner un h1, algo como lista de tareas. Y ahora lo que queremos hacer es mostrar todos los objetos que tenemos en nuestra base de datos. Aquí ya tenemos los modelos. Entonces lo que podemos hacer es retribuirlos. Podemos decir tarea. Vamos a ponerlo tareas. Decimos tarea.objects.all. Para retribuir todo lo que está dentro de esa tabla. Y lo podemos pasar al contexto. Aquí ponemos tareas, que es la llave. Y tareas. Hay que recordar que esto es lo que va a ir al template. Y esto es lo que está en esta variable. Ahora guardamos. Vamos a home. Y en home podemos hacer un bucle for. Podemos decir for tarea in tareas. Después terminamos nuestro bucle for en for. Y vamos a poner una lista desordenada. Lo vamos a hacer así. Aquí decimos ul. Y dentro vamos a crear una lista. Ponemos estas dos llaves. Y ponemos tarea. Vamos a guardar. Y en el sitio administrativo. Perdón. Y en el navegador. Vamos a ir a la ruta principal. Y podemos ver que tenemos nuestro título. Y tenemos todos los objetos que están en nuestra base de datos. Entonces misión cumplida. Tenemos nuestra primera vista. Para nuestra segunda vista. Lo que queremos hacer es crear la vista de agregar. Para poder agregar tareas. Lo que vamos a hacer será crear un formulario. Aquí en todo clic derecho. New file. Vamos a darle el nombre de forms.py. Forms.py. Y escribimos from Django. Import forms. Y vamos a escribir class. Después tarea form. Para identificar que este es un formulario para nuestra tarea. Abrimos paréntesis y vamos a escribir. Forms.model.form Se estarán preguntando. ¿Qué es esto de model.form? Es muy parecido al formulario normal. A forms.form. La diferencia es que podemos asociar este formulario a un modelo. Esa es como que la ventaja. O la gran ayuda que Django nos da. De poder asociar rápidamente un formulario a un modelo. Y únicamente poder así como que utilizar un método save. Y que se guarde todo. Y no tener que estar creando aquí por ejemplo el nuevo campo. Que aquí tendríamos que crear tarea. Igual a forms.charfield. Para no tener que hacer esto. Porque esto es lo que tenemos aquí en el modelo. Entonces podemos utilizar este campo. Aquí en nuestro form. Sin tener que utilizar esto. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a definir una clase meta. Y vamos a escribir model. Y aquí esto será tarea. Vamos a relacionar. Vamos a relacionar este formulario. Con nuestro modelo tarea. Para eso tenemos que importarlo. Decimos from.models.import. Tarea. Y después escribimos fields. Vamos a abrir una lista. Y vamos a escribir. Y vamos a escribir. Tarea. Este tarea. Este field de aquí. Es para poder utilizar. Esto que tenemos acá. Entonces esto que está aquí. Esta propiedad. O este campo. Es como si nosotros. Lo tuviéramos aquí. Es exactamente lo mismo. Es como si tuviéramos esto. Pero ya no hay necesidad. De estar repitiendo código. Con lo cual. Si nosotros escribimos fields. Es exactamente lo mismo. Y model. Nosotros le estamos diciendo. A este formulario. Que vamos a asociar. El formulario. A un modelo. Que es tarea. Que es este de acá. Espero se entienda. Ahora. Esta clase meta. Que es la clase meta. O para que me sirve. Una clase meta. Si no lo conocen. O nunca han escuchado. Hablar de esto. Digamos que la clase meta. Le dice a la clase. Como comportarse. Ok. Entonces. Todo lo demás. Métodos. Propiedades. Que están fuera. Pues es. Lo que es la clase. Pero la clase meta. Le estamos diciendo. A esta clase. Cómo tiene que comportarse. Esa es como que. La utilidad. De tener aquí. Una clase meta. Vamos a guardar. Y para poder usar. Nuestro formulario. Vamos a ir a. Views. Punto. Pie. Y lo tenemos que importar. Decimos. From. Punto. Forms. Import. Tarea. Form. Con todo esto. Hecho. Ahora podemos crear. Nuestra vista. Agregar. Def. Agregar. Aquí decimos. Request. Y vamos a manejar. Los dos tipos de peticiones. Siempre que nosotros. Utilicemos. Formularios. Tenemos que manejar. Los dos tipos de peticiones. Hay que recordar. Que tenemos. Peticiones. Post. Y peticiones. Get. Decimos. If. Request. Punto. Method. Si esto es igual. A una petición. Post. Vamos a hacer algo. Escribimos. Paz. De momento. Else. Significa que es una petición. Get. Vamos a hacer. Otra cosa. Y ponemos. Context. Creamos un contexto. Lo dejamos vacío. Y vamos a escribir. Return. Render. Request. Coma. Todo. Diagonal. Agregar. Punto. HTML. El HTML. Lo vamos a crear. En un segundito. Y esto es como que la plantilla que tenemos que tener siempre cuando vayamos a utilizar un formulario. Obviamente aquí el HTML va a cambiar. Pero pues se los quería mostrar. Esta es como que la estructura. Ahora lo que vamos a utilizar será un formulario. Entonces vamos a decir form. Y este formulario será tarea form. Este que creamos acá. Y lo vamos a llenar con los datos que el usuario nos esté mandando. Escribimos request.post. En mayúsculas. Y aquí vamos a revisar si el formulario es válido. Y form.isValid. Si el formulario es válido. Aquí podemos hacer algo como form.save. Tenemos acceso a este método. Save. Porque estamos asociando nuestro formulario a un modelo. Es como que la ventaja que nos da tener un model form. Que podemos venir aquí al formulario. A este de acá. Y únicamente decir como que todos los datos. Guárdamelos. Y no tenemos como que estar retribuyendo. O que estar pasando. Todos los datos que el usuario nos manda a una variable. Y de ahí por el modelo. Etcétera, etcétera. Intenten hacer esto sin usar un model form. Y van a ver de qué hablo. Después decimos return. Redirect. Vamos a redireccionar a home. Como estamos usando redirect. Tenemos que importarlo. A mí luego se me olvida importar. Y esto sería nuestro método post. Ahora nuestro método get es muy sencillo. Lo que hacemos es un formulario vacío. Tarea form. Y abrimos y cerramos paréntesis. Este formulario lo tenemos que pasar al contexto. Escribimos form. Y después form. Y eso es suficiente. Vamos a ir a urls.py. Y vamos a crear nuestra vista. Escribimos path. Después agregar. Terminamos con la diagonal. Y decimos views.agregar. Damos una coma. Name. Agregar. Ponemos una coma. Vamos a guardar. Y ahora tenemos que crear nuestro HTML. Damos new file. Vamos a crear dos. Vamos a dar new file. El primero va a ser nuestro layout. Aquí vamos a decir layout.html. Y vamos a crear el layout. Porque home. Pues home y agregar van a tener lo mismo. Y para no estar repitiendo código. Para eso creamos el layout. Aquí lo único que cambia es esto. Entonces aquí escribimos. Blog content. Y aquí decimos end block. Muy sencillo. Ya lo vimos antes. Entonces aquí vamos a borrar todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer es extender. Extends. Y aquí decimos todo. Layout.html. Después escribimos. Blog content. Y al final. Decimos. End block. Esto no cambia para nada nuestro comportamiento. En nuestra aplicación. Únicamente es para no tener que estar repitiendo código. Ahora copiamos esto. Y aquí. Primero vamos a guardar esto. Este tiene que tener el nombre de agregar.html. Vamos a pegar todo. Y lo único que va a cambiar. Es esto de aquí. Lo que vamos a hacer aquí en este bloque. Será crear un formulario. Si recordamos. En el formulario tenemos que especificar. Qué método es. Qué es un método post. Y también si recuerdan. Tenemos que decir. Lo del CSRF token. Entonces. Aquí lo ponemos así. CSRF. Y un bajo token. Y ahora ya podemos crear algo como nuestro input. O algo así. Vamos a darle. Perdón. Esto no tiene que ser. Una disculpa. Aquí. Únicamente aquí vamos a poner. Estas dos llaves. Y vamos a decir form. Y vamos a crear un botón. Este botón. Le vamos a dar el nombre de. Agregar. Tarea. Guardamos. Ahora. Creo que ya. Hemos terminado. Que todo está bien. Vamos a revisar. En nuestro navegador. Vamos a ir a la ruta. Agregar. Y nos manda. Esto. Obviamente. No se ve bonito. Pero debe funcionar. Vamos a agregar una tarea. Nueva tarea. Desde YouTube. Damos clic en agregar. Me redirecciona a la página principal. Y pum. Aquí ya tengo. Mi nueva tarea. Todo funciona bien. Todo parece ir bien. Lo siguiente será. Cómo eliminar. Un dato. Para eliminar. Es muy fácil. Vamos a ir a views.py. Y vamos a crear esa vista. Aquí vamos a decir. Def. Eliminar. Aquí vamos a decir request. Y vamos a aceptar. Un parámetro. Vamos a aceptar. El id. De la tarea. Que queremos eliminar. Decimos tarea. Y un bajo id. Ponemos dos puntos. Y vamos a buscar esa tarea. En nuestra tabla. Vamos a decir. Tarea. Punto objects. Punto get. Y vamos a decir. Vamos a buscar por id. Entonces. Aquí va a ir un número. Aquí vamos a tener. Un 1, 2, 3. Dependiendo de la tarea. Que queramos eliminar. Y por eso. Lo estamos buscando aquí. Aquí decimos. Tarea id. Y por supuesto. Que esto lo metemos. En una variable. Para guardarlo. Y ese es el primer paso. Después. Lo único que tenemos que hacer. Como ya tenemos la instancia. Podemos decir. Tarea. Punto delete. Y después decimos. Return. Redirect. Y redireccionamos. A home. Eso es nuestra vista. Es muy facilito. Ahora vamos a ir a. Urls.py. Y vamos a crear esta vista. Aquí decimos. Path. Ponemos las comillas. Y vamos a decir. Eliminar. Pero aquí vamos a tener que. Aceptar un parámetro. Aquí vamos a escribir. Int. Y vamos a decir. Tarea id. Esto. Hay que recordar. Que tiene que coincidir con esto. Entonces. Mucho cuidado ahí. Este. Es el mismo. Que tiene que ir aquí. Terminamos con una diagonal. Cuando terminemos. Con el signo de mayor que. Ponemos la diagonal. Después. Una coma. Y decimos. Views. Punto. Eliminar. Damos una coma. Name. Eliminar. Ponemos la coma. Para terminar con nuestro diccionario. Perdón. Con nuestra lista. Creo que siempre confundo esas dos palabras. Entonces. Nada más voy a revisar. Aquí que esto se llame eliminar. Todo coincide. Y vamos a ir. A nuestra vista. Principal. Que es la de home. Y aquí vamos a agregar un botoncito. Vamos a decir. Button. Y después vamos a poner. Un. A tag. Aquí va a ir. O queremos ir. A una url. Ponemos url. Y después vamos a poner. Que queremos ir a la url. Eliminar. Y para pasar el parámetro. Escribimos. Tarea. Punto. Id. Hay que recordar. Que aquí. Queremos ir. A por ejemplo. Estamos en localhost. Puerto 8000. Ok. Puerto 8000. Vamos a ir. A la ruta eliminar. Ok. Y también. Necesitamos. Que. En esta parte. Aquí. Tengo que tener un número. Tengo que tener un 2. Un 1. Etcétera. Porque este número. Me va a indicar. Qué tarea. O qué ID de la tarea. Quiero eliminar. Entonces. Si aquí yo tengo. Esta tarea es la número 1. Aquí va a ir un 1. Y este valor de aquí. Es el que yo estoy. Utilizando acá. Espero se entienda. Este dato. O al menos. La manera en la cual. En la función url. Yo le doy parámetros. A mi url. Para la redundancia. Es. Simplemente. Poniendo un espacio. Y poniendo aquí. El valor que yo le quiero pasar. Simplemente. Para que. No se confundan. Guardamos. Y vamos al navegador. Vamos a actualizar. Aquí no se ve nada. Porque. Aquí tenemos que darle un nombre. Aquí es algo como. Eliminar. Vamos a guardar. Actualizamos. Y aquí ya tenemos nuestros botones. Se ven feos. Pero deben de funcionar. Vamos a borrar la última tarea. Esta. Damos clic en eliminar. Y se va. Quedarse en casa. Y se va. Nuestra vista funciona. Todo parece ir bien. Lo último que nos falta. Es. Poder editar. Para editar. Vamos a ir. A views.py. Y vamos a crear. Esa vista. Aquí voy a hacer. Todo más para arriba. Y aquí vamos a decir. Dev. Editar. Y va a ser muy parecido. Aquí decimos. Request. Y vamos a aceptar un parámetro. Aquí decimos. Tarea.id. Damos dos puntos. Y primero tenemos que saber. Qué tarea queremos editar. Con lo cual. Podemos copiar esto. No soy muy fan de copiar. Pero pues es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a manejar. Los dos tipos de peticiones. Una. Cuando. Simplemente. Lleguemos. A la vista editar. Y la otra. Es cuando mandemos. Esa información. Vamos a escribir. If. Request. Punto. Method. Si esto es igual. A un método post. Vamos a hacer algo. Aquí me gusta poner. Pass. Y después decimos. Else. Aquí escribimos. Pass. Y vamos a decir. Context. Aquí yo de antemano. Ya sé que va a ir un form. Entonces lo vamos a poner. Rápidamente. Y vamos a decir. Return. Render. Request. Después. Ups. Aquí una coma. Después escribimos. To do. Y aquí vamos a tener. Un template. Que va a ser. Editar. Punto. HTML. Y por supuesto. Que pasamos. El contexto. Nuevamente. Esto es la. Como que la plantilla. Cuando utilizamos. Métodos. Y get. Para que lo tengan. Un poquito. Con práctica. Y vamos a decir. Form. Porque ocupamos. Un formulario. Y vamos. Como que. A reutilizar. O a reciclar. El formulario anterior. Decimos. Tarea form. Y aquí. Vamos a escribir. Request. Punto. Tal cual. Arriba. Pero aquí. Tenemos que. Pasar. Qué instancia. O llenar. Qué dato. Estaba antes. Ahí. Escribimos. Instance. Y decimos. Igual. A tarea. Nuevamente. Vamos a revisar. Si el formulario. Es válido. Y form. Punto. Is valid. Si el formulario. Es válido. Decimos. Form. Punto. Save. Y hacemos lo mismo. Return. Redirect. Vamos a que. Nos redireccione. A home. Si no. Lo que hacemos es. Crear un formulario. Decimos form. Aquí voy a quitar mi mouse. Tarea form. Abrimos paréntesis. Y nuevamente aquí ponemos. Instance. Tarea. Para que se llene. El dato. Con lo que. Ya tenemos previamente. Y esto será todo. Vamos. A crear nuestra url. Vamos a ir a. Urls.py. Decimos. Path. Editar. Ponemos la diagonal. Y una vez más. Aquí decimos. Editar. Perdón. Aquí sería. Tarea. Id. Ponemos la diagonal. Aquí voy a dar un espacio. Para que lo. Se distinga un poquito mejor. Ok. Editar. Después. Tarea. Terminamos con la diagonal. Y decimos. Views. Punto. Editar. Damos una coma. Y name. Editar. Terminamos también con una coma. Y guardamos. Ya tenemos nuestra url. Tenemos nuestra vista. Ahora vamos a crear. Nuestra. Nuestra plantilla. New file. Esto lo vamos a guardar como. Editar. Punto. HTML. Esto es. Básicamente una copia. De agregar. Voy a. Copiar. Y pegar esto. Lo único aquí que va a cambiar. Es que aquí vamos a decir. Editar. Vamos a guardar. Y veamos qué resultado obtenemos. Bueno. Aquí me faltó algo. Miento. Porque. Por ejemplo. Si vamos al navegador. Y actualizamos. Pues no tenemos un botón. Que nos lleve esa vista. Para crear el botón. Es igual al botón de eliminar. Vamos a copiar esto. Aquí en lugar de ir a la ruta eliminar. Queremos ir a editar. También esto va a aceptar un parámetro. Pero aquí. Que diga editar. Guardamos. Y ahora sí. Actualizamos. Y ya podemos ver nuestro botón de editar. Ahora. Si decimos ir al gym. Aquí tenemos nuestro formulario. Pero ya tiene lo que teníamos anteriormente. Y. Vamos a poner un montón de M. Y vamos a poner. Y de YouTube. Damos clic en editar. Y pum. Se edita nuestro objeto. Y con esto. Pues ya tenemos nuestra aplicación terminada. Ya está funcional. No se ve bonito. No está para nada atractivo. Pero funciona. Que creo que es lo importante. A partir de ahora. Va a ir la parte de Bootstrap. Donde lo vamos a dar diseño. Y lo vamos a poner bonito. Aquí voy a hacer un poco. Más chico esto. Y. Vamos a trabajar. Ok. Ahora vamos a trabajar. En la interfaz de nuestra aplicación. Vamos a utilizar Bootstrap. Vamos a abrir una. Una barra de nuestra navegación. O una pestaña de nuestro navegador. Vamos a escribir Bootstrap. Damos clic en el primer link. Y nos va a salir esto. Aquí en Docs. Y vamos a utilizar la versión 4.5. Y después. Simplemente para instalar Bootstrap. Aquí donde dice Starter Template. Copiamos esto. Y lo vamos a pegar en nuestro layout. Entonces podemos borrar en nuestro layout. Y simplemente pegamos. Revisamos nuestro. Nuestro servidor. Y pum. Tenemos esto. Este hello. No se espanten. Es buena señal. Significa que nuestro Bootstrap. Está funcionando. Aunque no podamos ver lo que teníamos anteriormente. Realmente no se ha roto nada. Y aquí. Donde. De la línea 11 a la 14. Podemos borrar. Y únicamente aquí ponemos. Block Content. Y. Escribimos. End Block. Guardamos. Y si revisamos nuevamente el navegador. Todo está. Tal cual lo teníamos antes. Pero ahora se ve un poquito mejor. Vamos a comenzar con nuestra barra de navegación. La barra de navegación es muy fácil. Vamos aquí a Components. Después en Nav Bar. Y vamos a buscar una barra de navegación. Que es. Esta. O sea. Aquí tenemos dos. Que son parecidas. Pero esto utiliza. Listas. Yo quiero la que no es de listas. Entonces es esta. Copiamos esto. Y lo vamos a pegar arriba de nuestro. De nuestro bloque. Lo voy a pegar acá. Aquí voy a dar. Un pequeño. Un pequeño tab. Y también voy a escribir algo. Voy a decir un div. Y después vamos a decir class. Y este va a ser container. Container. Únicamente para agregar un poquito de margen. A la barra de navegación. Y terminamos con. Uno antes que el nav. Actualizamos esto. Y tenemos nuestra barra de navegación. Obviamente el color no coincide. Y aquí únicamente. En lugar de light. Escribimos dark. Hacemos lo mismo acá. En lugar de light. Escribimos dark. Después lo que podemos hacer. Es borrar estos. Vamos a borrar todos. Menos el primero. Borramos. Y lo que vamos a hacer será. También borrar este span. Simplemente tengan cuidado. De no borrar. Donde cierra el tag. Borramos este span. Y vamos a copiar esta línea. Aquí. Corregimos la indentación. Ups. Sí. En lugar de que sea home. Aquí vamos a poner agregar. Y estos links. Los podemos hacer funcionales. Aquí únicamente escribimos url. Y aquí queremos ir a home. Y después aquí podemos poner. Url. Y queremos ir a agregar. Mucho cuidado. Porque a veces a mí se me va. Un espacio aquí. Y pues es mucho problema luego. Encontrar dónde está el error. Vamos al navegador. Actualizamos. Y ya se ve como esperábamos. También podemos quitar esto de active. Esto es opcional. Para que se vea así. Oscurito. Ya tenemos nuestra barra de navegación. Ahora vamos a agregar. Esta especie de título. Vamos a dar clic aquí en Jumbotron. Y en Jumbotron. Elegimos el segundo. Simplemente copiamos. Pegamos abajo de la barra de navegación. Una vez más corregimos. La indentación. Y aquí donde dice. Fluid Jumbotron. Aquí podemos poner. Lista de tareas. Y aquí podemos poner cualquier cosa. Aplicación. Hecha en Janko. También aquí vamos a poner. Bueno. Creo que esto va acá. Text Center. Para centrar todo. Y podemos darle un background. VG. White. Vamos a actualizar. Para ver los cambios. Y ya tenemos. Pues un título. Un poco. Más estético. Ahora vamos a trabajar. Con esto. Esto lo vamos a trabajar. En la parte de home. Porque aquí es donde estamos. Nosotros. Mostrando. La información. Que está en nuestra base de datos. Aquí en block content. Vamos a hacer un poco de espacio. Vamos a buscar una tabla. En bootstrap. Aquí en contenido. Tablas. Pueden elegir realmente cualquier tabla. Yo voy a elegir esta. Esta de aquí. Que me gusta mucho. Porque aquí está como que oscuro. Aquí un poco más claro. Etcétera. Etcétera. Entonces vamos a copiar esto. Lo pegamos. Tenemos un montón de datos. Pero no importa. Lo que vamos a hacer. Será aquí. Simplemente. Borrar la línea 11. En mi caso es línea 11. Borramos el último. Y vamos a borrar también estos. Por ejemplo. Este tr. No borren el tbody. Borren el tr. Van a borrar. Hasta donde empieza un nuevo tr. Que vamos a borrar dos. Ok. Mucho. Tengan. Voy a pausar aquí un segundo. Para que lo puedan ver. Borramos. Ok. Ahora también tenemos que borrar. Este de aquí. Ups. Este. Para que nada más quede uno. Mark y otro. Aquí vamos a poner. Por ejemplo. Tarea. Aquí vamos a poner. Acción. Después lo que vamos a hacer. Será. Por ejemplo. Aquí vamos a hacer nuestro bucle for. Donde. Antes del tr. Aquí vamos a decir. For. Tarea. In. Tareas. Y aquí donde termina el tr. Hacemos lo mismo. Cerramos. En. For. Y ahora en lugar de uno. Aquí podemos poner nuestro id. Ok. Aquí iría. Tarea. 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 Nada más. Y donde está auto. Lo que vamos a hacer será. Borrar lo que es. Borrar auto. Vamos a dar espacio. Ok. Por lo menos en esta parte. Lo que vamos a hacer será. Copiar únicamente el link. No copien el tag del botón. Podemos cortar y pegar acá. Y hacemos lo mismo con el de abajo. Cortamos. Y. Pegamos. Vamos a guardar. Simplemente vamos a ver cómo se ve nuestro sitio. Y ya se ve de esta manera. Para los botones. Lo que vamos a hacer será. Simplemente en componentes. Buscamos botones. Y vamos a copiar. Únicamente la clase. Vamos a copiar por ejemplo. Queremos el azul. Sería este. Botón primary. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a dar un espacio. Y lo pegamos. Aquí en el de abajo. Hacemos lo mismo. Por ejemplo. Aquí en eliminar. Vamos a poner danger. Vamos a guardar. Revisamos nuestro sitio. Y ya tenemos los botones. Los vamos a hacer un poco más pequeños. Aquí abajo viene cómo ser los más pequeños. Aquí dice tamaños. Y únicamente tenemos que poner. Botón. Guión. SM. Aquí ponemos esto. Guardamos. Actualizamos. Y pon. Ya se ve un poco mejor. Vamos a hacer el margen. Para el margen. Lo que tenemos que hacer. Es poner la tabla. En un container. Aquí creamos un div. Este div. Le damos class. Y escribimos container. Y este de acá. Únicamente lo ponemos. Hasta abajo. Pegamos. Actualizamos. Y ya se ve nuestra tabla. Un poco mejor. Estos links. Están funcionales. Creo. Entonces vamos a editar. Y ya tenemos esto. Podemos ir a home. Si vamos a eliminar. Se elimina. Entonces todo funciona bien. Y ya podemos deshacernos. De esta cosa de abajo. Actualizamos. Y ya se ve. Más decente. Ahora. Bueno. También podemos centrar este texto. Para centrarlo aquí. Por ejemplo. Creo que podemos decir. Text center. Y ya se ve. Se ve mejor. Ahora vamos a trabajar. Con. El formulario. El formulario es muy sencillo. También. Aquí en Bootstrap. Vamos a buscar. Forms. El primero. Nos va a servir. Entonces copiamos. Y abrimos. Este que dice agregar. Aquí. No me gusta borrar. El de. El que ya teníamos. Entonces. Simplemente pegamos. Nuevamente aquí. Bueno. Aquí. Voy a deshacer esto. Y de una vez. Vamos a crear nuestro contenedor. Decimos. Class. Container. Y ahora pegamos nuestro formulario. Actualizamos. Y ya se ve esto. No vamos a utilizar todo. Vamos a borrar. Unas buenas cosas. Entonces. El botón lo vamos a dejar. Que es este. Pero todo lo demás. Lo podemos desechar. Ok. Simplemente aquí. Damos enter. Actualizamos. Y ya nada más. Tenemos. Esta etiqueta. Tenemos nuestro campo de texto. Y esta cosa. Aquí vamos a hacer lo mismo. Text. Center. Y por ejemplo. Aquí en la etiqueta. No necesitamos esta etiqueta. El input. Aquí en el input. Lo único que podemos hacer. Es decir. Form. Este texto. Tampoco lo necesitamos. Este de small. Entonces. Va a quedar así. Vamos a actualizar. Y ya nuestro. Nuestro formulario. Se ve. Se ve de la siguiente manera. Ya podemos borrar este. Pero. Aquí por ejemplo. Aquí en submit. Podemos decir. Agregar. Aquí en form. Tenemos que decir. Qué método es. Este es un método post. Y también tenemos que. Agregar el csrf. Token. Actualizamos. Y ya se ve de esta manera. Muy sencillo. Espero. Creo que lo hice un poco rápido. Pero lo pueden pasar. Pausar el video. Una disculpa. Entonces. Esto sería todo. Por. Esta vista. Aquí nada más. Para hacerlo un poco más estético. Pueden dejarlo de esta manera. Aquí. Vamos a copiar esto. Y esto es exactamente lo mismo en editar. Entonces. Podemos. Simplemente copiar. Y pegar. Aquí en lugar de agregar. Aquí decimos. Editar. Y ya está. Entonces. Vamos a home. Digamos que queremos editar este. Editar. Entonces aquí. Tarea. Editada. Uno. Ok. Funciona. Agregar. Aquí tenemos. No tenemos nada. Entonces aquí podemos decir. Nueva tarea. Desde. Bootstrap. Agregar. Y ya tenemos nuestra nueva tarea. Y con esto terminamos esta aplicación. Espero les haya gustado. Espero les esté gustando esta serie que estoy haciendo en Django. En el siguiente. Vamos a ver algo un poco más complejo. Como registro. Como login. Como proteger algunas rutas. Etcétera. Etcétera. Entonces se viene algo un poco más entretenido y divertido. Espero también. Que si tienen alguna queja. O algo no les haya gustado. Lo puedan dejar en los comentarios. Los leo todos. Contesto todo. Y pues nada. Muchas gracias por ver el video. Y si les gusta el contenido. Si les gusta lo que hago. Suscríbanse al canal. Un me gusta. Compartan el video. Y pues nada. Muchas gracias. 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 Gracias.